Te presento a Christopher Setterstrand, el mismísimo pintor original de los cuadros clásicos de Minecraft. Ya sabes, aquellas pinturas que cuando iniciaste a jugar Minecraft te dejaron maravillado por sus bonitos y simples diseños. Ya sabes, aquellas pinturas que te inquietaron por su extraña y perturbadora apariencia. No cabe duda que todas estas pinturas son y siempre serán las pinturas más famosas de los videojuegos, cómplices de nuestras aventuras nostálgicas del mundo de cubos más importantes de toda la historia. Curiosamente la euforia de los cuadros de Minecraft se ha vuelto nuevamente viral, porque hace tan solo una semana atrás el equipo de Mojang añadió después de 12 años 5 nuevos cuadros a la colección. Pero lo extraño es que en esta ocasión el iconísimo Christopher Setterstrand no fue quien las pintó, pues la artista que quedó en su lugar se llama Sarah Boebing. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con Setterstrand? Pues agárrate muy bien de tu asiento, porque hoy te traigo un contenido jamás antes visto en todo el internet. Una entrevista exclusiva con Setterstrand, el mismísimo creador de las pinturas originales de Minecraft. He logrado contactarlo, y él muy amablemente nos compartió información exclusiva en una conversación que hemos tenido juntos. Como iniciaste a pintar para el juego de Minecraft, Christopher nos explica lo siguiente. Conocía muy bien a Notch desde muchísimo antes de Minecraft. Ambos eran buenos amigos, sobre todo porque ambos son originarios de Suecia, sobre todo de Estocolmo, la capital. Ahora como los dos se conocían prácticamente desde su juventud, Christopher pudo seguir el desarrollo de Minecraft desde literalmente el inicio. Nos explica que, en aquel entonces, Notch solo estaba desarrollando Minecraft como hobby, por puro entretenimiento. Christopher me dijo que se acuerda muy bien cuando Notch añadió los primeros muebles a Minecraft. No sé exactamente a qué se quiso referir con muebles, pero supongo que se refiere a, por ejemplo, cuando recién Notch estaba programando la mesa de crafteo, el horno, entre otros bloques funcionales. Por lo que seguramente se refiere a finales del 2009 e inicios del 2010. Por lo que sí, Christopher lleva demasiado tiempo siguiendo el desarrollo de Minecraft porque era muy buen amigo de Notch. Él vio toda la evolución. De hecho, ellos dos llegaron a ser tan cercanos que, incluso muchísimos años después, en el año 2011, Notch se terminaría casando con Elyn Setterstrand, la hermana del artista. Aunque este matrimonio solo duraría un año. Ambos tomarían caminos diferentes cuando Minecraft empezó a ser más conocido. Pero, en fin, regresando a Christopher, Notch sabía que era un gran artista desde pequeñito. Y que, incluso en 1995 a 2001, había estudiado arte en la Universidad de Suecia llamada Real Academia Sueca de Bellas Artes. Así que, entonces, en un día común y corriente, Notch le dijo a Christopher Oye, Chris, quiero añadir decoraciones en las paredes de mi juego. ¿Podrías ayudarme con unas pinturas pixereadas? Y Christopher aceptó simplemente para ayudar a su amigo. Y aquí inicia nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer cuadro que pintaste? En esta pregunta, Setterstrand me reveló algo importantísimo acerca de todas y cada una de las pinturas clásicas de Minecraft. Pues me explicó que los cuadros ya estaban originalmente pintados. Él, durante la universidad, pintó una gran variedad de cuadros. Así que, de toda su extensísima colección, eligió los cuadros más interesantes que podrían encajar en el juego. Por ejemplo, él, en el pasado, ya había trabajado en cuadros pixel art antes de Minecraft. Esto debido a que sus cuadros están inspirados en los videojuegos. Él nos cuenta que, cuando era más joven, le gustaba jugar al Counter-Strike. Y se quedaba fascinado con los escenarios virtuales. Paisajes que tienen una profundidad extraña. Y fue gracias a esos escenarios de videojuegos que empezó a pintar el estilo que conocemos. Su método de trabajo es el siguiente. En un programa 3D, primero hace todo el escenario virtual. Combina elementos de otros cuadros famosos. También, toma fotografías de escenarios de videojuegos. O incluso, llega a meter personajes clásicos. Hasta crear una composición lo suficientemente atractiva para después pintarla. Sí, una vez que ha creado este escenario en su programa 3D, lo pinta en la vida real usando óleo. Así que, entonces, agarró todas estas pinturas que hizo en óleo y las pixeló para meterlas a Minecraft. Pero, regresando a la pregunta original. Sobre cuál fue la primera pintura que hizo, nos revela que fue el cuadro Albán. Que es este de aquí. Se pintó en el año 1997. Y esta es la pintura original. También dijo que una de las primeras fue el cuadro Plant. Como el nombre lo indica, son unas plantitas en unas macetas. Y, de igual manera, lo hizo en sus primeros años de la universidad. ¿Cuál es tu pintura favorita de todas? El artista me explicó que una de las pinturas más especiales fue nada más, ni nada menos que Burning School. El del esqueleto quemándose. Pues esta fue la única pintura que fue especialmente hecho solo para Minecraft. Y se añadió un año después de todas las demás. Esto tiene muchísimo sentido. Ya que si analizas la pintura, te darás cuenta que es verdad. Esta pintura es totalmente Minecraft. El suelo es césped. El fondo, de hecho, es una semilla. Un mundo real. Se ve la luna. Y luego el esqueleto con las llamas de las partículas de fuego. Esta pintura representa tanto a Minecraft. Que hace más de tres años te conté cómo consiguieron la semilla del mundo que se utilizó en el fondo. Y es debido a que fue creada especialmente para Minecraft, que es su favorita. Pero también nos dice que... Sus pinturas favoritas del primer bache fue la de Pointer y la de Boost. Que, de hecho, la usa de foto de perfil. ¿Por qué dejaste de pintar para el juego de Minecraft especialmente en los nuevos cuadros? Llegó el momento de saber la verdad. El por qué dejaron de lado a Christopher. Verás, él me dijo muy amablemente que cuando se añadieron sus 26 pinturas clásicas a Minecraft, fue solo un favor para su amigo Notch. Solo fue un proyectito de una vez y ya. Nunca existió un acuerdo de trabajo entre Christopher y Notch. Su ayuda con las pinturas no iba a ser ningún trabajo de largo plazo. Ni siquiera Notch sabía que Minecraft se convertiría tan grande. Solo fueron dos compañeros ayudándose mutuamente. Una vez que Christopher terminó las pinturas, no volvió a trabajar en Minecraft jamás. Es por eso que las siguientes pinturas que se añadieron no fueron creadas por él. Por ejemplo, el cuadro del Wither fue de hecho pintado por Jeff. Mientras que las nuevas pinturas son solo creadas por una nueva artista que tiene Mojang. ¿Qué es de Christopher en estos últimos días? ¿Cuáles son sus trabajos? ¿Sus hobbies? ¿Sus próximos proyectos? Seter Strand me explicó que sigue trabajando a tiempo completo como artista. Y lo hace desde su estudio en Suecia, Estocolmo. Trabaja desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde creando nuevas piezas. Puedes ver sus últimas piezas en su Instagram que me pidió que por favor lo vayan a seguir. Este es su nombre de usuario. Él en sus tiempos libres practica Thai Boxing. Deporte que lleva ejerciendo desde los 17 años. También dice que hoy en día está obsesionado con cultivar un bosque comestible en su casa. Por lo que tiene un montón de plantas y cultivos en su propiedad. Dice que las plantitas lo relajan mucho. Además de su fanatismo por la jardinería, Christopher está felizmente casado. Y tiene una hija que está tomando los pasos de su padre para convertirse en una gran artista. Sin dudas, mientras más conocía de este hombre, más me fascinaba su historia. Y se nota que es un gran apasionado de lo que hace. Pues nos revela que próximamente estará dando una exhibición en el Museo Nacional de Suecia. Junto a varios de sus artistas favoritos como Kaspar David Fritsch. Artista que por cierto inspiró muchísimo en esta mítica pintura de uno por dos bloques. Finalmente, Christopher nos quiere enviar un gran saludo a la comunidad hispanohablante. Revelando que estuvo viviendo muchos años en Madrid, España. Lugar donde se inspiró de muchísimos otros artistas para poder seguir pintando. Si la entrevista te pareció interesante, por favor regálame tu generosísimo like en este video. Suscríbete y también visita las redes sociales de Christopher aquí abajo en la descripción. Agradezco mucho a esta leyenda por aceptar mi entrevista. Y haz clic en pantalla para conocer la historia de C418, el creador de la música de Minecraft.